Ahora entramos en materia económica. El Ministerio de Trabajo reportó sobre vacantes de empleo en el área de servicios. Este lunes, el Ministerio de Trabajo realizó un recorrido por el call center Iterum S.A. La empresa informó que para este 2022 proyecta contratar alrededor de 800 personas. Bueno, conocimiento de inglés y aquí ellos pasan un training. Tienen cuando entran acá, tienen unas dos semanas, me explicaban, de entrenamiento donde ellos van entonces a especializarlo, ya sea en ventas, como vieron en el primer lugar que visitamos, o en lo que es la atención ya a algunos servicios especiales. Los requisitos primordiales es el manejo del idioma inglés. Nosotros acá nos encargamos de todo lo que es el entrenamiento, tanto del producto o el servicio que vayan a atender en el teléfono. Tenemos módulos importantes que complementan el recurso humano que entra. Muchas veces son muchachos recién graduados del colegio que buscan su primera oportunidad laboral aquí. Algunas veces, como lo mencionó la ministra, son personas de más edad. Pese a las oportunidades de empleo que abren mensualmente, explican que tienen dificultad para conseguir talento humano capacitado. Está el personal, pero no está la capacitación. En Panamá se vivió una época donde se adiestró la gente, por ejemplo en el INADE, en la construcción. El uso de equipo pesado, el equipo de máquinas para la construcción del canal. Ya el canal se construyó, deberíamos reenfocar esos esfuerzos en este tipo de actividades que sí van a tener una longevidad. Porque créame que el límite del talento no está en cuántos trabajos podemos traer. El límite lo estamos poniendo nosotros en cuántos recursos capacitados podemos tener nosotros. Mientras él informó de otros sectores que también requieren volumen de personal. Estamos viendo también con una visión amplia todo el sector logístico, que para nosotros es muy importante. Y sobre todo que lo hemos demostrado incluso en la pandemia. Estos son sectores que no dejaron de trabajar. El tema de servicios, sobre todo en servicios de comunicación bilingüe. Empresas que están requiriendo personal que hable no solamente inglés, sino un segundo idioma. El idioma, llámese el portugués, incluso el mandarín. El mandarín es un idioma que poco a poco con la presencia de más empresas chinas en Panamá, se sigue requiriendo personal que pueda tener la competencia de comunicación en mandarín. Es decir, hacia allá se están enfocando los esfuerzos en coordinación con el INADE. Los interesados en trabajar en este call center pueden aplicar a través del sitio web www.iterumconnections.com Ciara Morris, Eco News.